Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66-74. Estamos en Superastro Luna y para hoy, domingo 29 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado ganador. Número 0, 5, 4, 3, signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador. Número 0, 5, 4, 3, el signo Géminis. 0, 5, 43, el signo es Géminis. Delegado de Coljuegos, ¿queda aprobado el resultado? Aprobado. Gracias. Gracias.